Ocurrió entre 12.000 y 13.000 años antes del presente. Cazadores y recolectores, trotamundos de la edad de piedra. Yusaka, abrigo rocoso cerca a Bogotá, hogar de paso para familias de paleoindios o indios antiguos, mucho antes de mayas o incas. Gonzalo Correal, Tomás Van der Hammen, descubridores de un enterramiento. Museo del Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional. Los esqueletos revelan secretos. Ellos fueron los primeros colombianos. Youtube, Canal RTG, el placer de explorar. Los primeros colombianos.